Lo que anhelo, lo que deseo Es conocerte más, es conocerte más Lo más que busco, lo más que quiero Es ya no ser igual, es ya no ser igual Cueste lo que cueste, pidas lo que pidas Dios estoy dispuesto a entregar mi vida Cueste lo que cueste, pidas lo que pidas Dios estoy dispuesto a entregar mi vida Abrázame, rodejame Dios no me sueltes, contigo quiero estar Abrázame, rodejame Dios no me sueltes Abrázame, contigo quiero estar No, no Sé que llevo tiempo sin hablarte Pero tengo que contarte Yo he corrido por el mundo Y te veo en todas partes Yo quisiera a mi alma entregarte Pero en serio no puedo negarte Se me hace difícil porque hay tanto ruido Que a veces no puedo escucharte Dime cómo es que yo lo puedo hacer Es que ya no tengo pa' dónde correr Probé las drogas, mujeres, alcohol Ninguno me pudo satisfacer La soledad me acompaña La ansiedad siempre me engaña Los pensamientos me dicen mentiras Y la vista se me empaña Dame un abrazo de eso que consuela Yo te doy todo, señora, aunque duela Yo también quiero sentir Lo que una vida siente cuando te la revela Solo quiero conocerte Ya no quiero serle igual Aunque sé que no puedo verte Pero sé que tú me puedes abrazar Abrázame, rodejame Dios no me sueltes Contigo quiero estar Abrázame, rodejame Dios no me sueltes Cueste lo que cueste Y pida lo que pida Dios, yo estoy dispuesto A entregar mi vida Y cueste lo que cueste Y pida lo que pida Y pida lo que pida Dios, yo estoy dispuesto A entregar mi vida Abrázame, rodejame Dios no me sueltes Contigo quiero estar Abrázame, rodejame Dios no me sueltes No me sueltes No, no, no